Lo mató, loco. Lo mató muy mal, ¿eh? Me voy a suicidar porque no quiero que muera. El asunto es, ¿cómo lo libero? ¿Cómo se hace? Lo liberamos de pedo, ¿eh? A ver, esto es como es. O sea, si te mueves con los rayos estás en la mierda. Y si no, fíjate cómo. Ahí abajo tenemos al nuevo compañero, amigo de raza inferior. Vamos. En el juego viejo, o sea, en el original, esta fue una de las partes que más me costó de todo el juego. Me acuerdo porque pasaba tarde jugando, era una poronga. Y acá me va a costar también, le voy a ir anunciando porque como no conozco bien los controles todavía... Como me encanta que hablen, amigo. Tiene una cosita terrible rara, ¿no? ¡Vamos! Porque esta mierda es rápida. Bueno, no ha parecido tan... ¡tan heavy! ¡Dios! ¿Por qué hizo eso? Es rápido, sí. Es rápido. Mira, 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 mira. Voy a grabar. Voy a grabar. Es rápido la mierda esa, loco. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma carrera! Y ahí es como que pierdo un poquito de tiempo De todas formas, no hay que confiarse con este tipo ¿Y para qué mierda lo estás acá? Ah, para aquí Bien Sí Te estoy saludando, loco No tiene orejas, ¿no? Ni ojos Pero he tenido un gran sentido al olfato Porque no sé cómo mierda hace Ay, no te puedo creer Me olvidé de... Me olvidé de abrir el portal No sé cómo puto voy a hacer, ¿eh? Oh, joder Voy a tener que pegar toda la vuelta Me olvidé de abrir el portal So fucking genius, Abe A ver cómo mierda hacemos Toma carrera Allá viene, allá viene, allá viene Allá viene, allá viene Bueno Vamos, 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 vamos Sigamos avanzando Estamos saliendo de las fábricas Uy, loco Cuidadito acá Hay un montón de pajaritos Hay un montón de pajaritos Pero esos no son de portales Vamos, vamos Vamos, boludo Este, si el láser este te detecta Eh... Si viene una bomba directamente hacia vos Es una cosa así Eso, exactamente eso Eso es lo que pasa Qué mierda Bueno, a ver Vamos a tratar de hacer lo mejor Vamos a tratar de hacer lo mejor Dije, ya me detectó la bomba Ah, no Tiene un patrón, ¿no? Che, ¿y no se va eso? Pregunto de onda, no se va Ok, zafamos No fue muy ortodoxo esa forma de cruzar, pero bueno ¿Qué? ¡No! Jajajaja Perdonen, es que no domino todavía los controles A ver Estas Estas Estas, no Estas luces Estas Te guiarán Bueno, gracias Nunca supe qué mierda eran esas mierda, esas porquerías Porque cuando era chico lo tenía en inglés y no entendía la goma Ahora sigo sin entender, claro está Pero... Bueno, por lo menos lo tenemos en castellano Fíjense los pedazos de gráfico, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No necesito ¿Qué? Glucon Se está... El Glucon en ese stuff enojando Se está enojando Me estoy tomando una cervecita Hace un frío de cagarse acá, para variar, pero por lo menos no llueve, por lo menos. ¿Qué carajo decía ahí? Colgate este. En el vapor, sal. El sal de él. La primera palabra no entendí, Colgate, creo que decía eso, ¿en serio? ¿En serio? Alguien se rió, me parece, ahí. No, 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 no. De una quebrado. Loco, déjame en paz. Ah, el vapor, entiendo. Claro, tenemos que meternos por el vapor. Dale, 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 dale. Bueno, abajo hay otro, ¿no? ¿Pero cómo? No, no, no. ¿No hay una forma para cargar más rápido la partida? Tiene que haber una forma, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿cómo me ve? O sea, güey? O sea, güey. Ahora vamos a pensar un poco. En realidad quiero ver si se puede ir para allá. Acá voy a morir, ¿eh? Pero voy a morir a propósito. ¿Qué es eso? ¿Es una especie de saludo? ¿Codio entre ustedes, loco? No, quería ver por si no había un lugar ahí como para avanzar, ¿no? Pero bueno, me parece que no. Sigamos entonces. Bueno, a ver. Acá tenemos vapor, eso quiere decir que... Puede que alguien venga. ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? A ver, ¿cómo carajo cruzo? Ah, pensé que me iba a escuchar. Che, qué cagada, ¿no? Al parecer el bicho dice... You hear that, creo que dice, ¿eh? O sea, hablan en ingles... Fucking English. Uh, ese fue bastante épico, ¿no? Eso no, eso no fue para nada épico. Qué cajeta, loco. Bueno, sabemos entonces que está ahí el tipo. ¡No, no! No me mató de pedo. No sé si se va a volver a dormir este forro. Ah, no, hay otro que está durmiendo. ¿Y cómo a él no le explota, loco? Hay un fucking portal ahí. Hay un fucking portal ahí. Que no había visto el portal. No había visto ese portal, ¿eh? ¿What? No hubiera un portal para avanzar. A ver... ¿Qué tendremos que hacer acá? A ver si hay alguien más acá, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer acá? ¡Jajaja! Hay otro, ¿eh? Estoy escuchando a otro. Ok ¿Ruídele? No ese es para mi por esto Venga... Hola No sé No sé Hay uno ahí... ¿Se puede escuchar? Tranquilamente... Uh... Tranquilamente como... Como está ahí... Bueno, pero creo que no puedo hacer nada No hay forma de bajar ahí, que yo sepa Si no voy a tener que investigarlo después Seguimos acá